Esta noche tengo el agrado de recetar una poesía titulada Mi Escuela. En un nuevo aniversario, escuela quiero cantarte, decirte cuánto te amo y quiero saludarte. Eres templo del saber, por eso te quiero tanto, bajo tu alero yo aprendo y haces alegre mi canto. Cómo se ha pasado el tiempo, aprendiendo cosas bellas, entre los muros del aula, soñando con las estrellas. He crecido entre tus muros y contigo yo converso, por eso en tu aniversario a ti te regalo estos versos. Por ti mi querida escuela, quiero dar gracias a Dios, también a mis profesores, con todo mi corazón. Gracias.